El consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos alude a los vertidos ilegales como un ejemplo de nula concienciación ciudadana. Alguien ha tenido que coger su vehículo, acercarse al X lugar y soltar allí todo lo que debería de llevar a un punto limpio, que también existe. Pese a la existencia de puntos limpios donde los electrodomésticos no requieren ningún coste por su depósito, son muchos los que vierten escombros y todo tipo de inerte en lugares indiscriminados. Porque hay incluso cosas que se pueden llevar a los puntos limpios que no cuestan nada. Una lavadora llevarla al punto limpio cuesta cero euros, una nevera cero euros. Todo lo que son electrodomésticos no cuesta dinero llevarlo al punto limpio. Con total irresponsabilidad los vertidos ilegales se depositan en nuestros montes en cualquier lugar. Parece ser que para estos individuos es más fácil tirarlo en el monte. Pero por el tema de los escombros no se gastan 5 o 10 euros que le puede costar llevar esos escombros al punto limpio y que se lo gaste la ciudad. Que se gaste la ciudad miles de euros en recoger ese escombro que ellos tiran por las calles. Miles de euros que los ciudadanos no tienen para poder hacer otra cosa en la ciudad, invertirlo en otra actividad que sería beneficiaria para los ciudadanos. El consejero lamenta que los esfuerzos por erradicar los vertidos ilegales resulten infructuosos debido a las reiteradas e irresponsables conductas de quienes esparcen los desechos de todo tipo. Tenemos un servicio de limpieza diario. Todos los días hay un servicio que se dedica a retirar los escombros mayores de 25 litros que la empresa adjudicataria de la basura no puede recogerlo porque el subcontrato tiene hasta 25 litros. Se recogen a diario. Luego hay unas zonas que se hacen, pues ya le digo, puede ser mensualmente, cada 20 días, cada 15 días, una limpieza a fondo. Pero es que no da abasto. No da abasto la limpieza puesto que nosotros hemos llegado a zonas, se ha hecho la limpieza hoy y al día siguiente ya había escombros allí. Yamal Dris denomina terroristas ecológicos a quienes depositan chasis de vehículos, escombros, aceites y demás residuos de manera descontrolada. Hemos hablado con la policía local. La policía local está muy encima de esto porque estamos viendo que es un problema bastante grande y se están haciendo vigilancia desde la lejanía, con vehículos camuflados, etc. Y están todos intentando a estos individuos, a estos terroristas ecológicos, porque es que no se les puede llamar de otra manera, dejen de hacer estas barbaridades, de tirar vehículos, aceites de los vehículos, escombros, hierro... Bueno, hemos encontrado de todo. Artículos caducados de alguna empresa, de alguien que los ha tirado allí, ajos caducados, un camión de ajo nos tiraron hace poco detrás del fortín del Príncipe...